¿Qué es la carga física? ¿Qué es la carga física? Era un amacero, él tenía su trabajo y hacía deporte por gusto, no tenía ni entrenador, muchas veces nos encontramos gente que se autoentrena y hace y con los compañeros. Es verdad que yo intenté un poco explicarle todos estos temas. En principio él no tenía a quien le dirigiese, él hacía deporte a su bola, hacía muchísimo volumen, demasiado por supuesto. Entonces intenté en esa primera consulta explicar diferentes temas para mejorar su calidad de vida, su pronóstico, todo en general. Sí, o sea, es un dato muy importante dirigirlos y que nos ayuden también preparadores físicos a la hora de calcular bien el volumen de entrenamiento y la intensidad de los entrenamientos. Gracias. Muchas gracias por la presentación. Quería hacer una pregunta a María San. Con respecto a los ejercicios ventriculares, ¿qué posturas tomarías en caso de patrones que no tengan más gravedad y el deportista paciente quiera tomar café o cafeína? Sobre todo en el concepto de concedencia. Te refieres a características comunes, ¿no? O sea, una morfología común con que quieran tomar café. Bueno, pues la verdad es que hay muchos estudios a este respecto que primeramente yo la verdad es que tradicionalmente rápidamente decía si tomaba sustancias estimulantes, el café y se lo restringía todo. Pero la verdad es que estudios posteriores han visto como que el consumo de café, no hablo de sustancias energogénicas, hablo simplemente de la sustancia. De café sin combinaciones, sobre todo leyendo lo que trae la suplementación, como bien os ha dicho la doctora Carro, no hay un aumento directo con unas dosis adecuadas de café. Son unas dosis tradicionales como son dos tratas de café y la presencia de estrasístoles. Lógicamente hay que evaluar el paciente de forma holística, es decir, qué número de estrasístoles tenemos, qué volumen de entrenamiento está haciendo, de dónde vienen estas estrasístoles. Hay un componente quizá no solo deportivo, sino un componente de estrés, cuáles son las horas de sueño que está realizando este deportista. Es decir, haría una valoración mucho más general que sinceramente centrarme en si tomo cafeína o no. O por qué la tomas, ¿no? ¿Por qué tomas esta cafeína? Realmente estás durmiendo cuatro horas y esto es tú, o sea, puedes tener alterado tu sistema nervioso autónomo y por esto tienes más estrasístoles. ¿Pero en el caso de usarlo para la competencia? ¿Como ergogénico, quieres decir? ¿A nivel ergogénico se lo prohibiría, se lo anticiparía? Yo vería un poco también, realmente, si supongo que soy un deportista de resistencia que está tomando un gel de cafeína, ¿no? Vamos a suponer en este sentido. Yo quería realmente ver qué tiene este gel de cafeína. O sea, confirmar exactamente qué tenga, sólo cuál es el porcentaje y cómo, hombre, sería ideal tener algún tipo de monitorización, ¿no? Con este consumo. Pero, claro, realmente esto no sé si es abordable en todos los sentidos. Yo limitárselo le explicaría lo que hay sobre el papel y también el tema de las bebidas energéticas, que también es otra de las cosas importantes. Porque la cafeína es uno de los componentes, pero todo el resto de componentes también hay que tenerlos en cuenta y su potenciación. Y en qué condiciones va esta carrera, cuál es su situación hidroelectrolítica, el tema de lo que volví a comentar del sueño. O sea, que yo creo que haría una evaluación y sobre todo indagar por qué tiene estas extrasístoles, aunque sean comunes. Había un comentario aquí de Luis Salvatos. Sí, ¿qué ves? Bueno, en primer lugar, daros la enhorabuena a las tres, porque desde luego excelentes preguntas a las tres. Y era una pregunta, en principio dirigida a María, pero yo creo que es una pregunta que puede ir dirigida a las tres. Esa es la que yo creo que hay en cierto, o puede haber cierto debate. Y tiene que ver, bueno, porque habéis hablado de arritmias o problemas asociados a arritmias, ¿no? Y con el rol de la prueba de esfuerzo en el reconocimiento médico deportivo, cardiomagógico deportivo. Porque, por ejemplo, sí sabemos que en Italia ellos incluyen una prueba de esfuerzo, ¿no? Y además el grupo de Zorzi y de Corrado, además de publicación reciente, ¿no? Que sugieren además una prueba de esfuerzo determinada para intentar provocar esas arritmias, ¿no? Que podamos detectar en el reconocimiento. Y, bueno, la verdad es que no se, o sea, en las recomendaciones de la sociedad europea en general no se recomienda. Se recomienda historias que hacen electro, ¿no? Basal. Y, bueno, yo incluso soy bastante reacio a andar haciendo pruebas de esfuerzo a todo el mundo. Pero, ¿qué pensáis? No solo sobre si, bueno, sois más tendentes a recomendarla y a qué tipo de prueba, ¿no? Bueno, yo en relación, más centrándome en lo que serían las estrasístoles, yo creo que uno de los mensajes claves que, no solo con la evidencia, sino lo que vemos en la práctica clínica y lo que hemos podido comprobar, por ejemplo, en el caso clínico que presenté, es que la prueba de esfuerzo maximal tiene su papel, pero lo que, en mi caso, para la estrasístola ventricular, la verdad es que el papel básico es la realización de una monitorización del electrocardiograma incluyendo una sesión de entrenamiento, porque en muchas ocasiones si hacemos una prueba de esfuerzo maximal y hacemos un protocolo estándar, que desafortunadamente es lo que se hace en muchas ocasiones, no logramos ni siquiera inducir o mimetizar los síntomas que tiene el deportista. Yo creo que lo esencial es tener una sesión de entrenamiento e intentar, o si tú eres la persona que lleva al deportista y conoces qué tipo de deporte realiza, cambiar el protocolo y hacer un protocolo de provocación en este sentido. Exigir una prueba de esfuerzo es un debate que siempre tenemos en este sentido. Yo creo que depende mucho del deportista y realmente no creo que sea una cosa a incluir. Sí que en Italia lo incluyen, tiene su funcionalidad, pero aquí lo hablaban en pacientes que realmente eran muy seleccionados. Tenían morfologías poco comunes, inductibilidad de estrasistolia y por eso repetían la prueba de esfuerzo. Ha sido una cosa generalizada. Sí, no puedo estar más de acuerdo. El problema de la prueba de esfuerzo es si realmente estamos haciéndoles una prueba de esfuerzo. Porque a alguien que es campeón de los 1500, luego le hacen un bruce en rampa y pues ya está. Te dicen, ha hecho 15 meds, clase 1. Todo ha estado muy bien. Realmente no es una prueba de esfuerzo, digamos, para él. Con lo cual probablemente el objetivo principal de ver qué está ocurriendo en aquellos pacientes que tengan mayor riesgo rítmico, por el motivo que sea, en un esfuerzo máximo probablemente no lo estamos viendo y quizá tengan más rentabilidad. Como dice María, monitorizar el entrenamiento diario de este paciente. Si se da el caso de que sea una población especialmente seleccionada. Eso es, sí. O sea, yo creo que en la prueba de esfuerzo hay dos problemas. O sea, una es el que tú comentas de hacérselo a toda la población. Creo que tiene que ir un poquito más dirigida según síntomas electro, eco, antecedentes familiares. Igual hacérselo a un porcentaje, no a todo el mundo. Porque te puedes encontrar cosas que luego no vas a saber interpretar y entras ahí en una rueda, ¿no? Haciendo a todo el mundo. Y luego el otro tema es la reproducibilidad de los síntomas. Para eso es mejor intentar que el deportista haga su deporte habitual. Tener un holter a mí me ha sucedido ya a todos, ¿no? Que igual los síntomas son un gesto específico. Yo tenía un pelotari que siempre con el mismo gesto, él tenía una taquicardia, pruebas de esfuerzo de todo tipo negativas. Y en el holter de larga duración se documentaron las arritmias, ¿no? Porque al final la prueba de esfuerzo del ambiente no es el mismo, la maximalidad no es la misma. Hay otros factores que pueden influir en la vida real. Había una pregunta ahí arriba. Era una pregunta para Elena, pero va un poco con lo que ha dicho Ushua. Y va un poco en relación de si en el caso clínico os habéis planteado ponerle un holter a la duración después de la cirugía. Porque nadie sabe con qué riesgo alénico se ha quedado. Y luego una reflexión de que pienso que ese tipo de dispositivos los ponemos mucho menos de lo que probablemente nos ayudaría. Porque los dispositivos son razonablemente accesibles. Y nos movemos en un mundo de grises en el que muchas veces no tenemos criterios de implante de DAI, pero no nos quedamos tranquilos con el deportista. Y ya no es un libre caso. Yo tenía algunos recientes también que habían acabado teniendo criterios de DAI después de ponerle el medido o el fuerte de la ruta. Entonces, si os lo habéis planteado y qué opináis de utilizarlo más tan mejor. Mi pregunta provocativa es que quizás debemos poner un grupo de control de la revista. Porque hay mucho más al menos de acuerdo que pensamos en gente normal. También. Sí, bueno, la segunda parte del comentario, estoy de acuerdo que probablemente lo infrautilizamos y que quizás podríamos aprovechar o maximizar el rendimiento diagnóstico de estos. En este paciente no nos lo planteamos a priori. Efectivamente, cuando se quejó de palpitaciones, que fue antes de documentar todo esto, a mí me lo comentó porque, bueno, pues, como digo, somos compañeros. Y me dijo, noto palpitaciones y tal. Él mismo, cuando las notaba, porque yo pensé, pues, a ver si va a tener una fea paroxística. Antes de saber el prolapso y tal. Él mismo, que estaba en consulta, alguna de esas veces pidió que le hicieran un electro. Y nunca se objetivó en esos momentos ninguna. O sea, teníamos electros varios durante los episodios de palpitaciones sin que se objetivara nada más que una frecuencia cardíaca un poquito más alta, pero en ritmo sinusal. Se le hizo ya, pues, eso, dos holteres y por el momento en el que hemos planteado es el seguimiento anual porque, como bien dices, el riesgo arrítmico es desconocido a largo plazo. Disminuye con la cirugía, teóricamente, el factor estresor de la pared, pero también has hecho una agresión al corazón, ¿no? También es una cirugía con todo su potencial arrítmico, con lo cual, bueno, pues, le seguiremos viendo, pero en principio con holteres de 24 horas. ¿Más preguntas? Tomás. Lo siento porque estamos todos con ganas de ir a tomar café y es tardísimo, pero solo por alusiones no me queda otra que comentar solo un par de cosas. Muchísimas gracias, las charlas han estado geniales, es una pena no tener más tiempo porque han sido muy exhaustivas y han parado muchísimo debate. La verdad que son más bien dos comentarios. El tema del prolapso, no tenemos ni idea por qué se producen las arrítmias. Al final, sí, parece ser que hay un cambio en la forma que se va sintetizando, o sea, se va degenerando ese músculo y se sustituye por ese tejido mixomatoso. No se sabe si se genera tejido mixomatoso por la atracción del propio prolapso o más bien parece lo contrario, que da igual que tú corrijas el prolapso, que eso está degenerando. La pregunta ahí sería, el recambio, o sea, aquí la clave es hacer una reparación te quita el riesgo o no. Yo creo que la reparación probablemente solo quita el riesgo asociado a la propia insuficiencia mitral. Ahí la pregunta sería si es más rentable hacer un recambio por una prótesis y resecar todo el tejido de las propias cuerdas y no está estudiado. Resecar todo el tejido que esté enfermo. Probablemente tampoco solucione el problema porque la enfermedad va a seguir evolucionando. Entonces, no hay un tratamiento para eso y yo no creo que el recambio, o sea, ni la sustitución ni la reparación vaya a reducir el riesgo de muerte súbita. Ni tampoco sabemos de por qué tenga 10 extrasistores ventriculares, como comentaban, porque le monitorizamos mucho más, vamos a saber si hay que hacer algo más. O sea que en un principio estamos así. Se trata la válvula mitral y lo demás tendremos que ir aprendiendo según vamos viendo a los pacientes. Tampoco se les puede prohibir el hacer deporte en ese sentido. Y en cuanto al VPV, la verdad es que yo creo que no da para mucho más. O sea, está bien darle vueltas, pero al final hay muy pocas patologías. Igual que el otro no tiene por el momento un tratamiento que ofrecer una ablación no se ha demostrado que eso cambie nada ni ponerle un desfilador en el VPV. Es que es una patología de nacimiento, la tiene, tiene curación sencilla y hay pocas cosas en medicina que sepas que le vas a curar de por vida y que le resuelves todos los problemas, sus dudas, sus miedos. O sea, tienes que tener bastante seguridad de no mandar a un paciente a hacer un estudio por tener una precipitación. Yo sé que tengo el sesgo de que me dedico a eso, pero es que evidentemente es un problema que se soluciona de forma bastante sencilla. El caso que has puesto es una vía para el libre derecha. El mayor riesgo que puedes quitar es que no te lleves la vía. Es como un cateter hecho. O sea, pinchas una vena, subes el cateter y eso es lo que pasa que tiene una tasa de recurrencia, el 15%, porque te apoyas peor, pero es un procedimiento que tarda media hora en hacerlo. Entonces, luego remitirlo, por lo menos para ver la localización de la vía. No lo mismo una vía anteroceptal, que una vía al seno coronario, que una vía como esa. Entonces, sí, remitirlo por lo menos a la ritmo luego. Yo creo que es un problema que no tiene mucha discusión a día de hoy.